¡Hey! ¡Vídeo aquí! ¡Hola, depredadores! ¿Qué tal estáis? ¡Espero que bien! Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre algo que quería mostraros, y se trata de la demo que hay ahora disponible en la Nintendo eShop de la Wii U de Pokémon Tournament. Para los que no conozcáis este juego o no hayáis oído hablar de él, que porque estáis viviendo debajo de una piedra o algo, os explico básicamente que es un juego de lucha, pero en el que manejas a Pokémon. Cada uno con sus habilidades y ataques y funciones diferentes, y bueno, la historia básicamente es que dentro del mundo Pokémon se ha inventado una especie de sistema que te permite sincronizarte con tu Pokémon como para ser tú mismo el que lo está manejando, ya que manejamos al Pokémon en sí. Es decir, lo llevamos, no le damos órdenes, sino que es como si estuviéramos... bueno, vamos, con el mando manejamos al Pokémon, o sea, no tiene mayor misterio. Este juego está disponible desde el día 18 de este mes, de marzo del 2016, y vale 60 eurazos. Yo he querido probarlo, pues porque me llamaba, me llamaba la atención, veía que tenía unos gráficos guays, la parecía interesante, y bueno, pues he decidido que qué mejor manera de compartirlo, o mejor dicho, que qué mejor manera de disfrutarlo que compartirlo con vosotros. He jugado ya un poco, y más o menos sé un poco cómo va, pero ahora vamos a entrar, y está limitado a 10 usos, pues como la mayoría de demos de... No me digas que no puedo jugarlo en el mando pro, por favor. No me digas eso porque me dolería en el alma. No, tío, solo se puede jugar con la tablet, pero qué clase de juego de lucha es este que no se puede jugar con el mando pro, tío, ¿en serio? Esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Operadores, me tienen mania. Bueno, espero que me dé de sí la batería para por lo menos enseñaros un par de combates. Vamos a tomar el control, a ver. Y más B es un agarre, XA es contraataque, con eso siempre me lío. No hago tanto como apurrear botones, pero bueno, vamos a empezar de arriba, a la izquierda, a la derecha. Os voy a enseñar, hay cuatro Pokémon con los que jugar en la muestra, el que más me ha gustado es el Charizard, así que luego os lo enseño. Y vamos con Pikachu. ¡Pikachi! Tienes un equipo de apoyo que puedes elegir, vamos a elegir estos mismos, que lo puedes invocar pulsando la L, el botón R, el de arriba a la izquierda. ¡Eh, Pikachu contra Pikachu! Pikachu no mega evoluciona, por si lo estabais preguntando, porque las mega evoluciones están solo para los Pokémon que no pueden evolucionar más. Lo ha pintado de coloricos, por Dios, qué pintas. Elegimos quien nos apoya, y bueno, con la B saltamos también. ¡Oh, para esto! ¡Uh, uh! Por eso, hacemos un agarre, que le podemos traer unas contas, hostias. ¡Toma! ¡Combó! ¡Uah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tírate a ver por culo, pequeña, joder! ¡Ven aquí que te agarro! ¡Un, dos, tres! ¡Ja, ja! ¡Perfect! ¡He hecho un perfect! ¡En serio! ¡Ja, no! Las tienen que ser... O sea, tienen que ser... ¡Ten mal otro oponente en la siguiente ronda! ¡Qué guarrilla, ¿no? ¡Ja, ja! Ahora vamos a usar el Pokémon de apoyo, para que lo veáis. Vamos a ver. ¡Haces chaca! Le das algo... ¡Hostia, no! ¡Que no está cargado! ¡Hostia, qué hijoputa! ¡Uah! ¡Se ha sobrecargado! ¡Se ha sobrecargado! ¡Hay que intentar pegarle mucho! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chist! ¡Quieto! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, chaval! ¡Por culo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Apoyo! ¡Te llamo! ¡Apoyo! ¡Digle! ¡Mátana! ¡Pégale un escalar de los buenos! ¡Vente, gato! ¡Vente, coño! ¡No te quedas ahí mirando! ¡Oye! ¡Mi sincronización! ¿Por qué no sube? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Cómo me has podido dar, cabrón! ¡Joder! ¡Con el año me ha salido el perfecto antes! ¡Eh! ¡Venga! ¡Coge la energía, Pikachu! ¡Se puede manejar con la palanca y con el pad! ¡Pero! ¿Otro? ¡Venga! ¡Oh! ¡Uy! ¡Sobrecarga! ¡Toma! ¡Comete esa! ¡Oh, tío! ¡Es una molona! ¡Me ha hecho un roto que te cagas! ¡Pero qué haces! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Que le va a dar un cortodiscuito! ¡Mierda! ¡Y yo necesito recargar el puto mando! ¡Eso sí que es una putada, colega! ¡Ah! ¡No me vale el cargador de la DS que lo tengo aquí a mano! Vale, seguramente habréis visto un corte aquí, porque he tenido que ir a por el cargador de la tablet, porque por algún extraño motivo que desconozco, este juego de lucha no deja usar el mando pro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo entiendo, porque mola un juego. Igual porque es una demo. Si no, no tiene sentido, porque es que no necesitas ninguna función especial en la tablet. En la tablet ves en el juego como si estuvieras jugándolo en la pantalla. Bien, hemos probado con Pikachu, hemos probado una paliza al otro Pikachu y ahora vamos a probar con Lucario. Y vamos a penetrarle el ojal a quien se los ponga de por medio. Como hoy, la verdad es que el juego es bastante espectacular, Gardeway. ¿Y por qué? ¿Por qué puede usar un Gardeway y yo no? ¿Es una posible? Coño, me ha dejado cuadros. Yo no lo puedo coger, ¿no? ¿O sí? No tengo ni puñetera idea. Venga, vamos. Venga, este mismo. Bueno, aquí siempre hay que empezar saltando, porque parece que... ¡Opa, opa, opa! ¡Hombo-style! Toma, toma, unos cuantos combos y... ¡Ch, ch, ch, ch! ¿Qué intentar? ¡Uhú! No sé qué cojones... ¡Eh, apoyo! ¡Hemolga, dispara! Otro perfecto, joder. Soy un profesional ya, ¿eh? Voy combinando ataques así fuertes, flojos y... Le doy fuerte, flojo también a la representadora. Diego... Perdón, perdón, que se me ha ido un poco luego ya. Venga. En cuanto salga, lo soltamos. ¡Vamos, amigo! ¡Pequeño, haz trabajo! Tengo un poco de trabajo, joder. Solo tenías un trabajo que hacer y no lo has hecho. Eres... Eres... Eres estúpido. ¡Oh! Esa energía es para el nene. ¡Uf, tía! ¡Oh, me la ha comido! Joder, quería coger la puta energía esa para sincronizarme, ¿sabes? ¡Uf! ¡Uf! Cambio de fase. ¡Oh, oh! ¡Se ha puesto tocha! Oye, pero esa no tendría que haberme evolucionado, ¿eh? No existe por ahí me robar de... Oye, oro, ¿cómo cojones ella, me? ¿Tú? ¡Joder, qué leche me ha dado, cabrona! ¡Pero tío! ¿Qué cojones me está pasando ahora? Ahora lo estoy haciendo malísimamente. Madre mía, depredadores. Estoy muy mal, ¿eh? ¡Dios! ¡Ay, qué paliza te han dado! ¡Sereja puta la que está presentando! Está emocionante, ¿eh? Venga, este. ¡Vamos allá! ¡Mierda! ¡Mega! ¡Mega sincronización! ¡Mega sincronización! ¡Joder, pero... ¿Quieres atacar de una puta rea? ¡Venga, unos cuantos tombos! ¡Y ahora, así! ¡Venga, venga, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No lo dejes respirar! ¡Toma! No sé qué acabo de hacer, pero mola. ¡Oh! Con el R sacas un escudico aquí. El cubrirse es ponerse un escudo. ¡Toma! ¡Jodete! ¿De dónde me saco esa barra? ¿Me la saco del culo? No lo sé. Bien, pues... Este combate no está muy payado. Siempre saco tres y media. ¿De cinco? Técnica defensa. Ataque tengo... No suelo ser muy de atacar, por lo que veo. Bien. Pues cada vez que terminas un combate tenemos que volver a este menú principal. Que tampoco es gran problema. Por lo menos no agotas uno de los usos. Le vuelves a dar al más. Te meto el rollo. ¡Venga! Y te lo tienes que comer. ¡Vamos con Gengar! ¡Gengar! Esta vez vamos a ponernos a... Aquí al amigo Diglett, que me gusta algo más cada. Y vamos a ver si la podemos liar para nada. ¿Lo oído? ¿Lo oído? Bien. El audio se debe de oír duplicado porque... Coño, porque tengo el volumen de la tablet tan bien puesto. Soy exactamente lo mismo que en el juego. Si esto fuera más normalito, yo tendría ventaja sobre el psíquico. Creo recordar... Madre, que feo que eres, hijo puta. ¡Jajaja! 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 ¡Tómete esa! ¡Jajaja! Ven aquí que te agarro. ¡Una, dos y tres! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y eso? ¿Qué tipo de ataque es ese, tío? ¡Jajaja! ¡Es raro! ¡Jajaja! Toma, y toma. Me cargo, lo cargo. ¿Hago así? Uh, me ha saltado. Eso no te lo puedo permitir, pequeña. Según combinación de movimiento y ataque a gas. Uh, hija. Me apoya. Apoyo. Uh. Gracias. Hostia, cabrona. ¿Pero qué ha pasado? Hostia, es que casi me deja pelado. Gengar. No me des con esa lengua que me pones cachondo. No, bueno, la gachi también, pero... Bueno, vamos a por Cubone y vamos a activar la supersinconización. Ya veréis cómo mola. Mira, 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 el puto ultra mega Gengar. ¡Activado! Soy el puto Gengar. ¡Dios! ¡Madre mía, qué leches dar, cabrón! Pero, a ver... Ataca normal, hazme el favor. ¡Hostia! Ya también se ha puesto ahí a tono. ¡Toma! ¡Un agarre! ¡Dios! ¡Qué leches! ¡Si estás en peligro, apetele a la ayuda! ¡Cómete esa! ¡Fuera! ¡No ha ido mal! ¡No ha dado como nada por el suelo! ¡Puto Gengar es un crack! ¡Como molas, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues ya solo nos queda el que más me ha gustado probar. ¿Qué es? Ya lo veréis. Gracias, soy bueno. No va a ser muy largo el vídeo. Os voy a enseñar un combate con cada uno de los monigotes para que veáis cómo es. Si tenéis la Wii U, lo podéis bajar totalmente gratuito. Ocupa un giga y pico. Un giga con cien o algo así no ocupa mucho, la verdad. Y bueno, pues podéis usar nueve veces la demo y luchar con estos cuatro monigotes. Y una vez activado podéis utilizarla tantas veces como queráis los combates. Quiero decir, repetirlos. Ocharizar un mola porque es espectacular que te cagas, ¿sabes? Ya lo veis, ya. Además se ve aquí cada característica. Charizard es de potencia, Pikachu es equilibrado y no sé si era Gengar o cual, era de velocidad. Vamos a volar. Mira eso. ¡Oh, joder, puta! Ven aquí que te agarro, pequeño. Ven aquí. Mira eso. ¡Lanza y vamos! ¡Toma! 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 ¡Un apoyo! ¡Hostias! ¡Ataba por culo! ¡Esto ha sido rápido! ¡Pues ella criatura, no tiene saga que hacer contra el poderoso Charizard! En cuanto cargue la ultrasincronización veréis a Mega Charizard que también mola a un huevo hijo de puta. ¡Ja, ja, ja! ¡Como está el sueño! ¡Listo! ¡Uy! ¡Uy! ¡ temperature! ¡Toma cabrón! ¡Ja, ja! ¡Pato! ¡Comete esa! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ur! ¡Ur! Toma, ¿te ha gustado? Pues toma otra, opa. ¿Alguien ha pedido Pikachu en la brasa? Muy hecho y pelado, jajaja. Ha molado. Mira eso, puto Charizard. Mira, saco menos estrellas, jodete. Bueno, pues nada, ya se ha acabado la demo. Es una pena que cueste tanto. Es joder, 60 euros me parece bastante exagerado, pero claro. Ahora bien, el juego en sí mola bastante. Está muy guapo. O sea, vamos a dejarlo así. Está muy guapo y si sois alguien que os gustan los juegos de combate y Pokémon, vais a gozar como una perra en celo. Quiero decir, o sea, si yo, que simplemente me gusta Pokémon, ¿lo estoy gozando? ¿La demo de mierda? Alguien que le gusten las dos cosas, porque los de lucha a mí nunca me llevo la atención, pero alguien que le gusten los dos tipos de juegos va a gozar aquí lo que no está escrito. Si os sale rentable, pues mira, podéis pagar 60 euros. Que son 60 euros además de la copia digital. Atención, que es que no tiene un puto sentido. Que me cobres 60 euros por el CD me parece caro, pero bueno, lo veo normal. Pero que me cobres lo mismo por una copia digital que no necesita soporte de distribución ni nada, cóbrame la mitad o cóbrame 40 euros, pero no es 60. En fin, pero vamos, el juego en sí, como veis, no ha habido ni bajadas de frames, no he visto así ninguna colgada ni nada. Está bastante bien optimizado. Espero que en el juego original dejen utilizar el mando Pro, el mando que es así como el de la Xbox similar. Y bueno, oye, pues yo sé, me lo plantearé. Si de aquí a un tiempo me sobran los dineros, pues yo me lo compro. Y si alguien me lo quiere regalar, yo os lo dejo que me lo regaléis. En fin, depredadores, espero que os haya gustado esta demo, que hayáis disfrutado también viendo estos combates tan espectaculares y tan burros. Y bueno, ya sabéis, podéis darle me gusta, podéis comentar, podéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, depredadores.